Omar Arafa, quien nos va a traer ahora, ¿qué es la electromovilidad? Porque eso es justamente lo que estamos pensando. Oye, ¿qué es la electromovilidad? ¿Qué beneficio puedo tener yo? Así como estábamos con Jorge Martínez, ¿qué camión me compro? 1.5 toneladas, 2 toneladas, depende de dónde vas a usar tu camión, si vas a ir al mercado de frutas, si vas a ir a traer, a llevar, ¿a dónde? ¿Por cuánto tiempo? Y por supuesto, lo que es, otros temas ya de confiabilidad. Y también Omar nos va a traer algo muy interesante. ¿Cómo funciona un vehículo eléctrico? Para darles una idea, en lo que mató al vehículo eléctrico y mató al vehículo a vapor, fue el arrancador eléctrico que lo sacó Cadillac. Cadillac, bueno, hasta ese momento, tú tenías que tener un fornido chofer, como hoy día, hasta hace muy poco, los tractoristas. En mi hacienda para prender el Ferguson, tenía que darle a la Venezuela al Ferguson y si no la agarrabas bien, te rompía el brazo. Entonces, ese era el auto que por eso no funcionaban los motores con motores a gasolina. ¿Por qué? Porque el eléctrico y el de gas prendían y te ibas. Pero el de gasolina, no, necesitabas un chofer, pues porque la señora no podía, el señor tampoco. Y encima de eso, un fornido chofer. Hasta que Cadillac apareció con el arrancador eléctrico para los motores de gasolina. Y ahí, pum, explotó todo lo que es electricidad y a vapor, que hoy día vamos a ver. Entonces, si ya estamos listos, ¿qué tal si le damos una muy cordial bienvenida en la ANAP para enterarnos de qué se trata esto de los vehículos eléctricos? Hermano, por favor, ayúdame. Ya sé que la motocicleta, el patín, todo eléctrico. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se carga? ¿Quién lo carga? Muy interesante lo que tenemos hoy día para ustedes en la ANAP, la agencia de noticias Automundo Producciones. Omar Arafa, una muy cordial bienvenida, amigo. Gracias, Jorge. Un privilegio estar acá acompañándote. Un saludo a todos los automondistas. Y sí, bueno, en los últimos años hemos visto un cambio muy interesante en lo que tanto nos apasiona, que son los autos. No he tenido la oportunidad de correr al nivel que tú has corrido y obviamente no tengo la experiencia que tú tienes en autos. Pero en esta revolución, esta cuarta revolución industrial que tú mismo comentas, con la automatización, el tema de las impresoras 3D, el internet de las cosas, la información está ahí para todos. Entonces yo creo que quien primero usa esa información es el que primero podría tener una ventaja competitiva. Y hoy día, bueno, ya muchas marcas se han dado cuenta de que los vehículos eléctricos es el camino a seguir. Personalmente, si me permites, tú sabes, yo he sido apasionado de los autos, de las motos, siempre he estado ligado al tema de los vehículos. Y de un momento a otro dije, oye, pero ok, me encanta todo esto, me encanta cómo suenan los motores de la Fórmula 1, pero en el fondo estoy contaminando, ¿no? Entonces comencé a averiguar, averiguar y averiguar y entré a este mundo que tanto me ha envuelto, que es el de los vehículos eléctricos, ¿no? Y creó este concepto que hoy día se llama la electromovilidad. Y lo que hoy día les voy a presentar es algo muy sencillo, son tres puntos para que la gran mayoría de los automundistas pues tengan un poco más aterrizado el concepto de la electromovilidad, qué es la electromovilidad, cómo funciona, como bien dice Jorge, un vehículo eléctrico. Y creo que lo más importante son los beneficios de la electromovilidad, ¿no? Y estoy seguro que este programa lo debe estar viendo, por ejemplo, personas en los gobiernos locales, en las municipalidades, en los gobiernos regionales y ojalá en el gobierno central. Entonces les voy a presentar algunos beneficios que ya lo saben, ¿no? Pero para refrescarlo para todo el público automondista, ¿cuáles son los beneficios a nivel estatal, a nivel país? Luego también vamos a aterrizar con los beneficios para las empresas, cómo poder generar negocios a través de la electromovilidad y lógicamente cuál es el beneficio de la electromovilidad para todos nosotros, para todos los ciudadanos que necesitamos trasladarnos, ¿no? Entonces, vamos, vamos adelante. Eso, vamos, vamos, vamos adelante, que queremos saber, a ver, de qué se trata, cuánto cuesta y luego qué pasa con la batería que no funciona y por qué el gobierno no apoya lo que es infraestructura, que no cuesta mucho. Vamos, Omar, que va a ser, yo estoy muy, muy interesado en poder desarrollar esto. Dale, a ver, ¿qué nos tiene? Perfecto, Jorge. Bueno, definitivamente lo primero que tenemos que tener claro es qué es la electromovilidad, ¿no? Todo el mundo habla de vehículos eléctricos, habla de los scooters, de las motos. Si vemos en la siguiente diapositiva, acá tenemos diferentes vehículos, ¿correcto? Y dependiendo de quién seas, yo sé que tú te has puesto tu mirada en ese Porsche blanquito que está ahí, porque ese es tu perfil, ¿correcto? En el Pequepeque eléctrico o el mototaxi eléctrico. El Pequepeque eléctrico, por favor. Así es, es que eso es a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, los automondistas de la zona del oriente, Pucalpa, Tarapoto, ¿no? Saludos para ellos, para Iquitos. Definitivamente de esta gráfica, los que les debe haber llamado, es que ya hay Pequepeques, bueno, hay un proyecto piloto de un Pequepeque con motor eléctrico, ¿correcto? Y de repente a nuestros amigos que les gusta la pesca, hay lanchas con motor eléctrico. Y a un estudiante... Va calladito así, va el motor eléctrico calladito y el pescado. O para los Beat Watchers, ¿no? Para los que van al Manu a pasear en la lancha, a tomar fotos, ese motor no hace bulla, ¿no? O a un estudiante que tiene la universidad no muy lejos, el scooter eléctrico, la bicicleta, al que está buscando en esta coyuntura en que muchas personas han quedado sin trabajo, como hace un momento lo comentabas, que había que ver qué camioncito me compro para salir a rutear. Puedes estar pensando de repente una moto, mototaxi. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no? Como te decía, si alguna autoridad nos está mirando, de repente si esta autoridad está enfocada en el transporte urbano, le puede haber llamado la atención los buses, a los que ven el tema de baja policía, el tema de residuos, reciclaje, podría darse cuenta que también hay camiones de recojo de basura eléctricos, camiones e incluso los Sky Rail, ¿no? Que hay en las principales ciudades del mundo, ¿no? En Moscú, en Miami, todo eso que estamos viendo ahorita, si en alguno de estos productos te ha llamado la atención, bueno, cualquiera de estos productos encaja dentro de lo que es la electromovilidad. Incluso Jorge EasyJet tiene un piloto que ya está desarrollando, si no me equivoco, junto con Boeing, un avión comercial eléctrico, porque los aviones, como ves ahí, ya hay eléctricos también, ¿no? Acaban de volar ayer, antes de ayer, han estado volando ya el primer avión, avión eléctrico de Cessna, que es una especie de un Baron, un Beechcraft Baron de dos, ayer ya lo estaban ya volando, y hay un interesantísimo que es este anfibio, un anfibio que también lo están desarrollando, y por supuesto lo que viene también, que es el auto volador, que puede ser un auto... Claro, que es un drone más grande, ¿no? Claro, en Dubái, si no me equivoco, tenían planeado ya el próximo año comenzar a lanzar los taxidrones, y hoy día estamos hablando de cosas que suenan como si fuera del futuro, pero tú bien lo notaste, ¿no? Ese pequepeque, es un pequepeque que ha estado en el río Amazonas, con su motor eléctrico. Entonces, para resumir, correcto, la electromovilidad es todo lo que vemos, y si quisiéramos definirlo, ¿no?, propiamente dicho, podemos decir que la electromovilidad es lo que sigue. La electromovilidad se refiere al uso de vehículos, ¿correcto? La primera palabra clave es que es un vehículo que usa energía eléctrica para el transporte, sea para personas, bienes o servicios, ¿correcto? Es sencillamente todo vehículo que usa energía eléctrica para transportar personas, bienes o servicios, encaja dentro del concepto de lo que es la electromovilidad, ¿ok? Entonces, tú has visto desde un scooter, un pequepeque, un skyrail, un avión, todo eso es la electromovilidad. Y muchos piensan de que la electromovilidad es algo que ha salido ahora, con la revolución digital, que la transformación digital, que el cambio climático, y como tú comentabas hace un momento, ya vamos a cumplir 140 años de la electromovilidad, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, que en 1881, ¿no? La gráfica, que es como un triciclo, ahí vemos un vehículo antiguo que parece un dibujo, usted sabe, en 1881, pues no había fotografía. El primer vehículo eléctrico lo desarrolló un ingeniero francés, si no me equivoco, acá tengo su nombre, Gustave Trobeau, ¿no? Que es en París, él vivía a las orillas del río Sena, agarró un motor Siemens, lo modificó y lo adaptó a este triciclo. Lo anecdótico de esto, Jorge, es que trató de patentarlo y por ciertas razones no pudo, lo sacó del triciclo y se lo puso a su lancha. Y fíjate que así comenzó, así se inventó el motor fuera de borda. La frustración de no poder patentar un vehículo eléctrico y desarrolló el motor fuera de borda, ¿no? Ahí para cruzarlo, para el río Sena ahí en París, ¿no? Luego, como tú comentabas, en 1912, vemos la siguiente fotografía, es una señorita, una dama, al lado de un vehículo eléctrico y un cargador de General Electric. General Electric, tú sabes, la empresa que es gigantesca, ha estado en prácticamente todas las industrias y no era de no esperarse que también estuviera metido en los inicios de la electromovilidad, y en esa época, en 1912, el 40% del market share de los autos en el mundo, Jorge, eran eléctricos. De ahí se iban a vapor y luego venían a combustión, porque en esa época no había grifos, no había estaciones de servicio, todavía no estaba desarrollada la industria del petróleo. No, igualito como dicen ahora, que el hidrógeno que va a venir en el futuro es complicado porque no tiene los grifos. En esa época tener un grifo de petróleo era carísimo, no te daba para tanto. Y el eléctrico era, y el cargador esto te dice bastante. Y luego los servicios postales que nos tienes ahí ya a la mano. Sí, correcto. Ahí en la siguiente gráfica vemos, ese es el servicio postal de Atlanta, y los cuatro señores que están ahí son los policías de Atlanta, que en esa época, de 1916 a 1922, durante seis años, se fabricaron los que le llamaban Autopet, que es lo que hoy día le conocemos como scooter, ¿no? Son cuatro policías. Y lo gracioso también es que hoy día tú vas por el Parque Kenney y vas por Miraflores, y el serenazgo usa los Segway. Igualito. ¿No? Entonces, igualito, como hace prácticamente cien años, ¿no? Entonces, no es algo nuevo. Luego vemos que tenemos un pequeño bache entre 1916 y 1953 por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nuevamente los alemanes, ahí vemos que el servicio postal de Alemania, una flota de vehículos de reparto de correo que eran eléctricos. Luego, nuevamente los alemanes, en 1972, ahí vemos nuestra querida Kombi, donde surgió el concepto de Kombi. Cuando, bueno, la categoría tú sabes que es un camper, ¿no? Pero, cariñosamente, se le llama Kombi. Y el ingeniero, el doctor, acá tengo su nombre, Adolf Kalberg. 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 No pronuncio en el alemán, pero no, Adolf Kalberg. Él creó la Kombi en el 72. Bueno, es un vehículo de 2.2 toneladas, solo la batería pesaba 850 kilos, ¿correcto? Pero ya Volkswagen en el 72 ya tenía su Kombi eléctrica. Y él mismo, durante todos estos años, convirtió en el 81 un Golf, ahí como lo puedes ver, el color verde, el Golf City Stromer. Lo convirtió a eléctrico y era su carro diario, a través del cual él recogía mucha data, ¿no? No llegó a producirse ese Golf. Tengo entendido que hay 8 o 9 vehículos circulando en Alemania, que son los ingenieros que toda la vida trabajaron ahí en Volkswagen y, lógicamente, se hicieron con este vehículo eléctrico. Luego del 81 pasamos al 99, uno de los capítulos, llamémosle también anecdóticos de la evolución de la electromovilidad, donde General Motors saca el EV1, el EV1. Sí, sí, sí. Y luego sacó el Volt y luego sacó el Volt. Así es. Muy metidos y hoy día le están metiendo como 13 billones de dólares General Motors y ha dejado de producir el Impal, ha dejado de producir sedanes como el Malibú, porque se va a dedicar solamente a SUVs y 13 billones de dólares que Mary Barrow le está metiendo hasta cerrando plantas y convirtiéndolas a eléctricos. O sea que... Así es, así es. Eso es. Así es. Lo anecdótico también de acá de este modelo, el EV1, es que los puristas en electromovilidad, sobre todo en Estados Unidos, tú sabes esas teorías de conspiración, ¿no? Que decían de que General Motors lo había matado del proyecto porque eran muy caros los repuestos, pero en realidad esto fue un proyecto, un test en vivo. Fue un test de 2.500 vehículos para testear el vehículo eléctrico en condiciones reales de uso y la gente firmaba que estaba recibiendo un vehículo eléctrico en calidad de préstamo. Incluso General Motors te pagaba dos semanas de cochera por tener el vehículo, ¿correcto? Pero después en el 99, después de tres generaciones, recogió todos porque todos eran leasing, ninguno... Siempre General Motors mantuvo la propiedad del vehículo. Y Omar, lo mismo está sucediendo con el hidrógeno. Honda tiene el Clarity, Toyota tiene... Me olvido del nombre de la Toyota, pero Hyundai... ¿Cómo se llama? No, el Prius no, este es el de hidrógeno, tiene un nombre futurista del de la Toyota, como el Honda Clarity y como Hyundai, tienen ya flotas igualito como hizo General Motors en el 96, de dar los vehículos eléctricos a prueba, pagándote inclusive para que los pruebes, para aprender la tecnología. Igualito lo están haciendo ahora con el hidrógeno también, que es otra de las alternativas de tantas alternativas que tenemos. Pero ahora vamos a entrar a quien ha sacudido el mercado. Pero siguiendo la línea de lo que comenta Jorge, en algunos países de Europa también, Nissan, por ejemplo, que es también uno de los que está empujando fuerte el tema de la electromovilidad, te da dos opciones. Te da la opción de comprar el vehículo en su totalidad o solo comprar el vehículo y alquilar la batería. Y mensualmente tú pagas un fee por el uso de la batería y ante cualquier eventualidad, por el uso de la garantía, igual que tu teléfono, igual que tu laptop, vas a la Nissan y también te cambian la batería. Cosa que Nissan sabe que sucede muy rara vez, pero es una de las barreras que ya más adelante vamos a discutir. Pero como tú bien decías, Jorge, uno de las estrellas de los rockstars de la electromovilidad es Tesla. Tesla con su SpaceX y todo lo que ha logrado. Y particularmente este Tesla Roadster que tenía 250 caballos. El primero. El primero, el de 2016. 2006, perdón. No estaba basado los 200 kilómetros por hora. No estaba basado en un Lotus, en el Lotus Elise. Claro, estaba basado en el Lotus Elise. Tracción trasera. Sí, sí, sí. Así es, tracción trasera con una autonomía de casi 400 kilómetros, ¿correcto? Sí, sí. Hoy día está más o menos en 100 mil dólares y está desarrollado para durar más o menos 160 mil kilómetros la batería en ese del 2006. Recordemos que esta categoría Roadster tampoco no es que lo saques para cada rato, es un juguete, es un Roadster así nomás no lo tienes. Y lo interesante de este Roadster es de que en febrero del 2018, tú sabes, Elon Musk es dueño de SpaceX, en el Falcon Heavy, tú sabes que en la punta, excéntrico, excéntrico este señor, puso un Tesla Roadster en la punta y lo ha mandado a una órbita elíptica alrededor del Sol. Yo recuerdo hace dos años cuando hice una exposición en la Católica y yo le contaba a la gente de que había un Tesla camino a Marte y la gente se reía pensando, pues este está loco, ¿no? ¿Qué está hablando? Pero estaba camino a Marte. Cómprate. Nadie me creía. Cómprate un Tesla y te vas a Marte. Tesla también lo que hizo eso del modelo 3 que si ponías mil dólares sin haber visto el auto, ¿qué tal poder de marketing aquí? Tú que sabes de marketing o un Heredia o un Mariatti y todo, wow, un Steve Jobs de Apple sin revelar ni de qué se trataba el vehículo, dijo hoy día lo saco a la venta el modelo 3 y creo que por mil dólares y se apuntaron, ¿cuánto fue? Cien mil, doscientos mil clientes y le dieron la plata para financiar el poder hacerlo. Con eso se pasó. Tesla, Tesla hoy día la autoridad americana de transporte le acaba de dar cuatrocientos dos kilómetros de autonomía certificados, cuatrocientos dos, porque ese es el problema que vamos a hablar más adelante seguramente, pero háblame de mi favorito, háblame de mi favorito. Antes de hablarte de tu favorito, por eso lo puse ahí, antes de hablar de tu favorito, lo interesante y para los peruanos y para llenarnos de orgullo es que los vidrios, el parabrisas y las ventanas de ese Tesla que está ahí, que está en rumbo al sol, que está por Marte, son hechos acá en Lima, en la avenida Guillermo Danzei diecinueve treinta, acá por las Malvinas, por la compañía AGP, el CEO es Arturo Mangen, de repente lo conoces, también aficionado de los autos. Y el jefe de ventas que va a los autos shows, todo el chico Ross Pigliosi, lo acaban de mandar a San Francisco para que esté ya en Silicon Valley vendiendo la tecnología, de estos parabrisas que se producen, ¿verdad? Caramba, qué buen dato que se producen en el Perú, Almudena. Y entonces, tenemos, acá está demostrado nuevamente, Jorge, de que querer es poder. Y hago un pequeño paréntesis antes de entrar a tu favorito. Yo siempre hablo en mis presentaciones de Juan Alberto Grieve, peruano que fue el primero en crear el automóvil de Sudamérica. Un peruano. El Perú Wagen. El Perú Wagen. Creó todo. Solo invertó, importó las llantas que eran Michelin, el alternador que no me acuerdo de quién era, me imagino que hubiera sido Bosch o Siemens, y no me acuerdo de qué otros. Tres componentes, todo lo demás, la caja, el motor, la suspensión, todo lo hizo acá en la avenida Washington. Acá, y mi amigo el embajador Ernesto Pinto Basurco se compró un Perú Wagen, me hizo acordar del Perú Wagen del ingeniero Grieve, se compró un Perú Wagen y lo ha convertido en una casa rodante, porque era una especie de Volkswagen, Perú Wagen, y no sé, la historia, algo te dice por qué ese auto no tuvo éxito, no me acuerdo todavía cuál fue la razón. Eso fue en la época de Manuel Pardo, si no me equivoco, él fue a pedirle financiamiento, y bueno, lamentablemente el presidente le dijo, mira, ingenierito, porque tenía treinta y tantos años, ¿no? Perú no está para experimentos nacionalistas, ¿no? Nosotros necesitamos la tecnología internacional de los países de primer mundo. Hasta hoy siguen pensando así, hasta hoy, hasta hoy. Mal, pues, ¿no? Mal, pero bueno, eso fue una anécdota, ¿no? En el cual, miren, con el Tesla tenemos la tecnología, tenemos todo el background para hacerlo, pero en fin, y hoy día llegamos pues a tu favorito, tú creo que eres amigo del CEO, ¿cómo se llama? RG Concierge, algo así, ¿no? Se llama treinta y cinco años, ahí está, el CEO de Rivian, ¿no? Que va a lanzar ya la, Rivian, que va a lanzar ahora a fin de año este truck con 750 burros, con 650 kilómetros de autonomía a 65 mil dólares. Y ojo, esta pica barra ya en el mercado, ¿eh? Ojo para ustedes que les gusta la tabla, tabla hawaiana para ir a correr olas, entre la cabina, la parte de atrás y la tolva, hay un hueco, y en ese hueco entra, que es con acceso de ambos lados y entra ahí todo lo que es equipaje, es espectacular ese modelo, muy bien. Así es. Y viene también la STV, dicho sepas o Rivian, acaba de tener una inversión, hizo una ronda de inversiones y entró Amazon, Amazon ya le puso la orden de 100 mil vehículos eléctricos con lo que va a distribuir, tipo esos camiones de UPS, entró Ford Motor Company y iba a entrar Mary Barra de General Motors en la financiación con 500 millones de dólares, pero ella pidió exclusividad y por eso es que dejaron entrar a Ford y luego entró un fondo de inversiones, Rivian, y la SUV es una belleza. Y tú sabes, bueno, tú definitivamente debes ser amigo de Nero Dertiano, ¿no? Hace dos años estaba en la oficina y me llegó un WhatsApp de Edwin Dertiano y en la, en el estacionamiento de su casa con la Rivian hace dos años porque era un proyecto que se habían venido manejando y se iban a la Patagonia con la Rivian haciendo el testing de altura, el testing de fortaleza del vehículo e incluso habían traído la Harley Davidson la Wire antes de que saliera hace dos años. O sea, esos dos vehículos han estado ya en el Perú haciendo el testing, ¿no? son cosas que uno así nomás no se entera. Tuve la suerte de que me mandaran la foto y yo no podía creer que la Rivian ya estaba casi dos años, ¿no? Espectacular, ¿no? Pero bueno, entonces, acá podemos ver, ¿no? Para resumir que la electromovilidad no es algo nuevo, ¿no? De repente es algo nuevo porque recién lo estamos conociendo, recién estamos poniéndolo en pantalla para los, en exclusiva para los amigos automundistas, pero es algo que ya tiene casi prácticamente 140 años, ¿no? Y algo interesante también, si me acompañas, Eddy, mira cómo pensaba Thomas Edison, que todos saben quién es Thomas Edison, en 1895, mira lo que tenía en la cabeza, esta es una frase que él tiene, él está posando al lado del Bailey, la carrocería de ese vehículo es Bailey y él se enfocaba solo a hacer las baterías, ¿no? que son Edison, ¿correcto? Entonces es un vehículo Bailey con batería Edison y él decía, ¿no? En los coches la electricidad es la opción, no tienen marchas que chirrian ni confusas palancas, no usan gasolina peligrosa y maloliente y no hay ruidos. Sí, sí. O sea, hace ya más de 100 años, mira la mentalidad, llamémosle visionaria que tenía Edison por algo, pues seguimos hablando 100 años después de él, ¿no? Pero no es algo nuevo, ¿no? Es el primer mensaje. Totalmente. Ahora, ¿cómo funciona un vehículo eléctrico? Bueno, ya sabemos que es antiguo, que había scooters, tatatatatatata, y cómo funciona un vehículo eléctrico. Acá, por ejemplo, hoy día, quien de alguna manera está liderando el tema del desarrollo de los vehículos eléctricos, así como tú decías que un vehículo se demoraba entre 3, 4 años y hoy día se demoran 2 en producir, ¿correcto? Bueno, ellos ya tienen una plataforma modular, la MEP, que va a reemplazar a la MQB. Acá lo que podemos ver principalmente en la parte de la MQB es la estructura, es una estructura genérica, lógicamente, ¿no? De cómo es un vehículo tradicional, un vehículo convencional a combustible fósil. Vemos el motor, la cardán, la parte negra en la parte de atrás que es el tanque combustible, el tubito de tu escape y todo lo demás. Y vemos hacia la izquierda la plataforma MEP, que si se dan cuenta el eje de atrás no está conectado al eje delantero y solo hay un motor en la parte de atrás y toda la parte baja es el pack de baterías. Y hay un pequeño, pues, ¿no? El BMS, el Battery Management System, va en la parte de adelante y lógicamente va un radiador, un cooler en la parte de adelante para, este, hay un líquido en gel que va alrededor de la batería porque cuando hay electricidad se calienta, lógicamente, para que la vaya enfriando, ¿no? Y sobre esa plataforma que en otras marcas le llaman Skate, sobre ese Skate tú puedes trabajar un coupé, un sedán, un SUV o el modelo que tú creas conveniente, ¿no? Esas son las plataformas 4.0, ¿no? Sí, esta MQB fue una plataforma genial de Volkswagen, Audi y todos ellos y que es una flexible que la podía hacer más larga, Volkswagen Atlas, la X Sport, todos los Volkswagen están en esta MQB y ahora se van a la MB que también en la MB hay la otra variante que es mucho más exótica, mucho más cara, la del Jaguar que sacaron el Jaguar ese en el XC 75 el 75 el 75 el Ian Callum hizo un prototipo y tenía cuatro motores eléctricos uno en cada rueda performance total pues, ¿no? Performance total. Claro, en este gráfico por ejemplo ahí solo vemos un motor en la parte posterior sin embargo tranquilamente se puede acoplar el motor en la parte delantera, ¿no? Porque tiene los semiejes para cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá lo primero resaltante entre una plataforma convencional y uno eléctrico es que un vehículo convencional tiene dependiendo del modelo lógicamente entre 20.000 y 30.000 partes movibles mientras que un vehículo eléctrico tiene alrededor de 2.000 2.500 partes movibles entonces es sustancial la reducción de componentes y por ende me estoy adelantando un poquito la posibilidad de que algo salga mal ¿correcto? También Es mucho más sencillo es mucho más sencillo porque hay menos cosas que se puedan lograr ¿correcto? Ahí sí me gustaría para todos los conocientes que estamos acá estamos hablando de autos eléctricos ¿cómo es el auto eléctrico? Marafa experimentado nos va a traer luego lo que es ¿por qué en el Perú? ¿cómo se debe hacer en el Perú? Lo que deben hacer los alicientes porque si no no funcionan duras porque cuestan más que el de la gasolina pero acá vamos a entrar ahora en lo tuyo pero sí me gustaría rendirle tributo al ingeniero Wankel que también produjo un motor extraordinario sin eje de levas rotatorio sin nada y duraba una eternidad hoy día aparentemente el motor Wankel es lo que funciona muy bien con hidrógeno pero también lo están utilizando en los híbridos porque es un motor compacto para que cargue la batería para el motor eléctrico pero Omar tu vehículo eléctrico ¿cómo es? el motor el 3B del RX-7 que tenía un rotor o dos rotores el motor 1300 no consumía nada y súper potente Mazda la única compañía japonesa en haber ganado alemán cuando lo ganó con el 4-y rotor que dicho sea en el Perú trajeron un auto con un 3- rotor o un 4-y rotor creo de Scunningham lo tenía y Barça o algo así vamos Omar ¿qué más nos tienes? hizo nada espectacular entonces ya sabemos las diferencias estructurales y esto es cómo funciona el vehículo eléctrico acá lo que podemos ver en amarillo son todo el battery pack el pack de baterías en rojo podemos ver el motor en sí el motor el que hace traccionar las ruedas al costado del motor tenemos la transmisión que es una transmisión simple adelante y atrás porque es un tema de electricidad cambia la polaridad el carro va para adelante cambia la polaridad va para atrás ¿correcto? no hay caja de cambios tenemos la unidad de poder de ahí tenemos una batería auxiliar para la radio para determinadas cositas el radiador lógicamente dicho y a un lateral tenemos la entrada para el enchufe ¿no? entonces a través de ese enchufe vamos por favor Eddie en la siguiente diapositiva ¿Eddie? ya ah perdón acá no le estoy no le estoy viendo disculpen bueno ya perfecto entonces acá sí disculpen que no 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 le he estado viendo disculpenme un segundito para acompañarlos acá estamos importante lo que es la recarga que ahora nos va a mostrar los diferentes tipos de recarga y es más todavía como también estos vehículos eléctricos dentro de lo que va a ser el mercado que van a tener pueden dar la energía para tu casa exacto 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 bueno acá lo que estamos viendo es que en base a estudios que se han hecho principalmente en Europa correcto ahí podemos ver que en líneas generales el 90% de la recarga del vehículo o sea como le transmites la energía y cargas esa batería se hace el 60% o en tu casa el 30% en tu lugar de trabajo el 7% en el restaurante en el mall en la universidad y solo el 3% en ruta en lo que se le llama las electrolineras entonces acá lo que nuevamente yo siempre comento es que las electrolineras son necesarias más no indispensables porque el 90% del tiempo tú cargas el carro o en tu trabajo o en la universidad o en el mall o en la peluquería o en el restaurante o en tu casa ¿no? entonces ahí creo que es uno de los primeros mitos ¿no? del huevo y la gallina a pesar que tú sabes yo soy ahí como tú lo llamas a mí me gusta leer de estas cosas la ciencia ya comprobó que primero fue la gallina y después fue el huevo porque es un tema evolutivo ¿correcto? ya no hay dilema ¿ya? entonces están los carros y tienen que estar los cargadores y como les decía no es necesario perdón no es indispensable tener una gran y amplia estación de carga para que la electromovilidad sea adoptada totalmente 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 vas al estadio a ver un partido vas al cine vas a cualquier lado vas y ahí cargas ahí con lo que hay que ahora vamos a hablar seguramente nos traerás que es la infraestructura que el gobierno tiene que empezar ya a favorecerla pero esto efectivamente es el modelo así es y como vemos en la siguiente diapositiva existen cuatro formas de cargar tu vehículo ¿correcto? acá síganme por favor vemos que entre esa cosita que vendría a ser el cargador eso larguito con el acrónimo de energía vemos que dice AC 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 CC lo que quiere decir es que hay tres tipos de carga en corriente alterna y uno de corriente continua ¿correcto? llamémosle el primero el modo uno es el que tú llegas a tu casa y enchufas el carro a la pared yo tuve la suerte cuando trabajaba en Kia de probar el Kia Soul eléctrico ¿correcto? y yo venía acá a mi garaje y bajé una extensión y lo enchufaba a mi casa no tenía nada que hacer sin embargo como ven a diferencia del modo dos no había comunicación era carga pura era electricidad pura el vehículo no hablaba con la red de electricidad mientras que en el modo dos ya hay una comunicación ¿correcto? ya hay una comunicación y ya el cargador puede detectar tiempos el nivel de carga y otro tipo de telemetría del vehículo en el primero estamos hablando de 6 a 8 horas porque es carga lenta 3 a 7 kWh en el segundo estamos hablando de 7 a 11 kWh por eso que ya pasamos de 6 a 8 horas también pero con comunicación en el tercero si se dan cuenta reducimos de 6 a 8 lo basamos a 3 a 4 porque ya tenemos un cargador ahí vemos un conector SABE o un Wallbox es decir ahí ya te compras tu cargador pues están 900 dólares 1000 dólares como una laptop y lo instalas cerca a tu carro lógicamente y ahí ya tú potencias la electricidad AC de tu casa la conviertes en DC y lógicamente por eso reduces los tiempos de carga y la última son las electrolineras CC corriente continua donde puedes cargarlo en 30 minutos ABB tiene cargadores de 15 minutos súper potentes ya hemos pasado los 150 kW e incluso tengo entendido que ya hay hasta de 350 kW que en 10 minutos te cargan 300 km de autonomía entonces eso de que me demoro mucho en cargar el carro cada vez hay más posibilidades de desvanecer ese mito y acá hay un tema interesante como ven en la parte de abajo exactamente gracias Edi es que existen diferentes conectores y cuando hablo conectores enchufes estamos hablando de un tema eléctrico hablo de en líneas generales ahí por los colores ustedes pueden ver la diversidad de enchufes que existen en el mundo correcto los redondos los planos acá nomás cuando vas a Chile tienes que cambiar tu adaptador o cuando te vas a Europa cuando te vas a a Chipul tienes que tener tu adaptador para hacer la transferencia en el aeropuerto entonces tienes que tener un adaptador de la misma manera los vehículos eléctricos tienen varios estándares tienen el CCC1 CCC2 tienen el Chademo el chino que es el GBT y así hay diferentes cargadores ahora hay muchas corrientes que están buscando que todo esto se homogeneice se ha estandarizado para abaratar los costos para abaratar los costos pero ahí vamos sin embargo no digo que sí que no pero el mundo ha vivido con diferentes enchufes para tu laptop y para tus aparatos eléctricos y no ha pasado nada entonces tampoco lo vería muy crítico bueno te puedo interrumpir un ratito que ojo la comunidad europea hizo algo fantástico que es que todos los cargadores de USB todos estaban obligados en toda Europa que fuera el micro USB entonces así no había que andar comprando cables había Canon salió con una cámara de televisión con un cable especial el otro con otro cable especial entonces la estandarización es muy importante así es tipo C ¿no? el cable tipo C así es bueno entonces ya vimos que es la electromovilidad ya sabemos cómo funciona el vehículo eléctrico en líneas generales y ahora pasamos a los tipos de vehículos eléctricos porque hay diferentes tipos de vehículos eléctricos ¿no? por ejemplo en líneas generales están los híbridos están los híbridos enchufables y los propiamente de batería ¿no? acá en el diagrama es súper sencillo el diagrama allá en el primero el de la izquierda vemos que es un híbrido vemos el motor en dibujo gris ¿no? tenemos una parte gris adelante que es el motor y su fuente de combustible gris en la parte de atrás que es el combustible fósil al costado tenemos el motor eléctrico en verde y su pack de baterías en verde y en el híbrido podemos ver que el motor a combustión genera electricidad para recargar las baterías que alimentan el motor eléctrico eso es un híbrido en el modelo del medio vemos el híbrido enchufable ahí ya vemos que el motor a combustión se alimenta del tanque de combustible pero ya no tiene injerencia en la recarga de las baterías sino que ahora hay un enchufe entonces podemos trabajarlo en paralelo y en la siguiente gráfica todavía no pero vamos a ver cuál es la diferencia entre eso y por último el vehículo el VEP el battery electric vehicle que es motor 100% eléctrico con su batería y su enchufe ¿correcto? pregunta Omar el plug-in hybrid y el hybrid non-plug-in pero también puede haber un híbrido que sea también plug-in esa es la siguiente diapositiva justo ahí lo tenemos una antes por favor Eddie porque dicho sea de paso me permito decirte que aquí en la ANAP en la agencia de noticias de automundo producciones que es nuestra nueva división compartiendo con Omar AFA no se la pierdan vamos a tener muchísimas entrevistas que van a venir acerca de diferentes temas y en mercadotecnia talleres con Siegfriedo Ruske y Max Moore no van a decir cómo son los talleres modernos del futuro para todos los que son mecánicos en el Perú la mecánica nacional el sábado 21 creo que es este sábado este sábado es 21 ¿qué sábado es el que viene ahora? este sábado es 20 este sábado 20 a la 1 de la tarde vamos a estar en la ANAP trayéndole una exclusiva entrevista y lanzamiento es con Toyota a las 3 de la tarde 3 de la tarde hora de Lima sábado 3 de la tarde justo Omar lo que estamos hablando van a presentar el modelo de Toyota más vendido en todo el mundo que es el Corolla y se avientan con el Corolla a traerle la tecnología que a Toyota ha desarrollado con el Prius y van a presentar este sábado 20 aquí en la ANAP en este mismo canal a las 3 de la tarde es el Toyota Corolla híbrido espectacular qué bueno y tenemos imágenes exclusivas me dicen aquí de la dirección para poder informarles y compartir este sábado 20 3 de la tarde el lanzamiento de un híbrido y eso es lo que vamos a ver en la siguiente si se puede o no se puede enchufar a un motor eléctrico híbrido la que sigue la que sigue por favor había una una más la siguiente si por favor bueno había otra donde otra ahí antes el tipo de vehículo eléctrico había una antes pero qué importa en la cual aparece ahí está correcto entonces si comenzamos de la izquierda rápidamente tenemos el vehículo convencional combustible ahí vemos la cantidad de monóxido de gases contaminantes que emite el non-plugging el que no se enchufa correcto ahí ves cómo trabaja el motor eléctrico con su batería y el motor a combustión con su combustible también un poquito menos porque tiene la asistencia del motor eléctrico de ahí viene lo que tú dices el parallel el parallel plug-in hybrid y el series uno en el cual trabajan en paralelo el eléctrico con el de combustión y el otro en el cual ahora se invierte y el motor a combustión ese es el chiquitito que alimenta la energía al motor eléctrico que es el grande entonces se cambia la prioridad pasa a ser prioridad el eléctrico y se minimiza el de combustión y ese ese motorcito ahí es un motorcito chiquito porque no necesita mover al auto solamente está para cargar la batería un tres cilindros turbo ahí donde creo que van a sacar el guan que le he estado escuchando un tres cilindrito motor de moto prácticamente que ese que va cargando la batería así es bueno y esos son los tipos de de electromovilidad ¿no? tipos de vehículos eléctricos ahora pasemos a los beneficios que es realmente lo lo más importante ¿no? porque de repente el otro es un poco duro y la gente quiere decir ok ya bacán cómo funciona pero ¿cuál es el beneficio? en primero ¿cuál es el beneficio para el estado? y acá se lo vi muy 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 importante ¿no? tenemos que ver como país a mediano y largo plazo y es acá y es acá donde les presento los siguientes beneficios como por ejemplo ¿no? a ver si me acompaña Cedi ahí estamos con ajá perfecto bueno no es para estar orgullosos pero según este informe estática el Perú es el país con más contaminación de aire en América Latina ¿correcto? ahí vemos le ganamos a Chile a México Brasil ¿correcto? y Lima es la segunda ciudad con aire más contaminado de América Latina el único que nos que nos gana es Santiago de Chile y nos gana por la estructura ¿no? de cómo está Santiago ¿no? si nosotros como Lima imagínate si tuviéramos también la misma estructura geográfica al lado de cerquita de los Andes como es Santiago imagínate dónde estaríamos ¿no? entonces ¿por qué pongo esta lámina? porque los vehículos eléctricos no generan gases contaminantes ¿no? cuando tú estás manejando un vehículo eléctrico independientemente el que sea no estás botando CO2 ¿correcto? hay mucha gente que dice no, pero eso depende de dónde es la electricidad si la electricidad es limpia o no es limpia ahorita lo vamos a ver pero el primer beneficio para el Estado es que con la incorporación y la adopción de vehículos eléctricos independientemente de cuál sea el segmento va a impactar seriamente en la mejora en la calidad del aire y si hay mejor en la calidad del aire hay mejor en la calidad de vida de todos los peruanos la que sigue Eddie por favor un vehículo eléctrico ya están las gráficas acá no hay que leer mucho miren el tamaño de la barra la mayoría sabemos que el Perú es el segundo productor de cobre del mundo ¿no? el primero es Chile también somos segundo productor de plata de zinc y un vehículo eléctrico tiene de 3 a 4 veces más demanda de cobre que uno convencional o vehículo fósil quiere decir que si todo el mundo comienza a consumir vehículos eléctricos como nosotros somos los segundos productores del mundo nos va a beneficiar porque nuestra minería se va a reactivar vamos a tener mayores divisas y podemos bien usadas lógicamente esas divisas podríamos seguir desarrollando nuestro país a un país de primer mundo ¿no? entonces no solo con los vehículos eléctricos podemos mejorar la calidad del aire sino que con los vehículos eléctricos también podemos incentivar la minería y poder generar mayores divisas para invertirlos en educación y en salud que tanto necesitamos luego esto es algo un poquito más lejano pero quería comentarlo nosotros en Puno el proyecto Macusalén si no me equivoco se han encontrado uno de los yacimientos de roca de litio de roca mineral más grandes del mundo son casi 4.7 millones de toneladas de litio mineral tengo entendido que se necesitan más o menos 800 millones de dólares para explotarla porque litio es más uranio entonces bueno la minera fue a buscar uranio y de casualidad se encontró con litio y resulta como te digo que es uno de los yacimientos más grandes del mundo de litio mineral acá hay un peso a mediano plazo porque hay que desarrollar la tecnología de extracción porque el triángulo de litio que es Chile Bolivia y Argentina es litio de salar el salar de ahí es donde normalmente se saca el carbonato de litio pero nosotros invirtiendo un poquito en desarrollo tecnológico los rusos tienen ya desarrollada esta tecnología podríamos ser una potencia en lo que es litio y litio usa tu teléfono tu laptop tu carro todo lo que tenga batería hoy día usa litio hay muchos que dicen sí pero el grafeno pero sí en algún momento sale el grafeno pero por lo menos tenemos unos 20 30 años para poder enfocarnos en el litio justamente lo que tenemos que hacer es aprovechar esto porque viene el grafeno y tenemos este periodo de 30 40 años y el litio va a seguir siendo utilizado y obviamente va a tener una competencia que viene si ya estamos hablando de si la competencia es gasolina y le llegó el gas natural que también tenemos y aquí es donde Bolivia ya contrató a una firma alemana para que le haga la primera parte de lo que es el desarrollo y nosotros bien podríamos hacer el desarrollo hoy día de todo esto como en el Perú y no dejar que los colonialistas vengan y nos saqueen otra vez como nos saquearon el guano como nos han saqueado todo lo que tenemos ¿no es cierto? y 800 millones de dólares es un crédito que se lo pueden dar a Perú sin ningún problema para este tipo de tecnología si, si, si conga nomás creo que 5 mil millones de dólares 800 millones no es mucho y como comentaba en un principio Jorge los ambientalistas dicen no pero los carros eléctricos también contaminan porque depende de donde sea generada la electricidad y si es correcto hay países como Austria Alemania donde en algunas ciudades siguen generando electricidad con carbón bueno esa no es la realidad de Perú la realidad de Perú es de que nuestra electricidad es entre comillas como lo pongo limpia porque la gran mayoría está hecha por hidroeléctrica ¿correcto? y hay un porcentaje ¿no? treinta y tantos por ciento que es gas natural o que sea muy limpio se le considera limpio porque el gas natural a la hora que se combustiona libera metano y tú sabes que el metano al igual que el ganado es lo que más daña la capa de ozono ¿no? entonces no es que sea del todo limpio pero en términos de generación de electricidad en comparación del carbón definitivamente es mucho más limpio ¿no? entonces Perú tiene una matriz energética limpia y tenemos otra fuente que deberíamos aprovecharla no, totalmente totalmente lo que dicen que la electricidad genera más emisiones para poder eso es en países donde efectivamente tienen electricidad en base a carbón aquí en Perú tenemos una energía limpia buen punto buen punto así es así es y por último para ver la parte de estado bueno esta es una gráfica antigua como ves de 2019 ¿por qué digo que es antigua? porque hace poco he revisado hay un software que te permite monitorear la cantidad de buses que hay en la región y a la fecha hay 1229 buses ¿correcto? BID está rayando es una de las marcas bueno ahí vemos que en ese entonces tenía 200 buses pero hoy día BID tú sabes que son comenzaron fabricando baterías y se integraron para arriba y hicieron el bus Santiago tengo entendido que ya pidió algo de 600 700 buses Medellín también ya creo que está pasando los 100 y hasta Guayaquil ya tiene como 30 y tantos buses acá tenemos 3 y aquí en el Perú hay DIVE ahí están haciendo con Modasa un bus también ya eléctrico con BYD así es así es así es entonces la movilidad eléctrica está está en la región y este es el informe que salió hace dos semanas sobre el panorama actual de la electromovilidad en América Latina y el Caribe y acá no se trata de criticar o no criticar sencillamente lo que lo estoy presentando es como otros países ya tienen metas clarísimas con fechas y con montos en un mediano plazo de hacia dónde ir con la electromovilidad por ejemplo vemos que Chile mira lo agresivo que son Jorge Chile Chile al 2050 quiere ser carbono neutral quiere ser carbono neutral mira Ecuador Ecuador en el dos mil en el dos mil veinticinco quiere que toda su flota de vehículos públicos sean eléctricos mira Ecuador correcto o sea ya ellos tienen planes a mediano plazo con fechas para cumplir lo que se llaman objetivos SMART nosotros el año pasado en agosto del dos mil diecinueve sacamos un decreto supremo diciendo que la electromovilidad es público pero no hay reglamentación todavía no no se ha hecho nada no hay mucha voluntad de avanzar en el tema y esto no es un tema de transporte esto es un tema de salud estamos hablando de salud de mejorar la calidad de vida de los peruanos esto no es dar plata ni nada esto es simplemente un plan de gobierno es un plan estatal y tiene por supuesto estos beneficios Omar así es bueno ya vimos la parte del estado a nivel macro a nivel mediano plazo con inversiones super millonarias correcto ahora ¿cuál es el beneficio de la electromovilidad para los empresarios? para el mediano pequeño mediano y gran empresario por ejemplo tenemos adelantándome por favor la que sigue Edi ya en países como ah perdón esto de acá tú sabes que los vehículos tienen diferentes segmentos ¿correcto? sí y los segmentos el costo paridad quiere decir cuánto cuando un carro eléctrico va a costar igual que un vehículo convencional porque sabemos que hoy día sí efectivamente por el costo de las baterías el litio cuestan un 30-40% más que uno convencional el costo paridad se va a dar más o menos entre el 2023 y en el 2025 en líneas generales sin embargo ahí los he puesto en orden en el 2018 ya los buses urbanos llegaron a tener el costo paridad luego hasta hace poco ya las cargoban y los furgones ya entraron a costo paridad luego van a entrar los camiones regionales luego los autos para pasajeros y por último los tractocamiones ¿no? aunque ya Tesla y Nikola perdón claro Tesla y Nikola que es la competencia van a sacar ahorita su tractocamión ya en breve ¿no? ¿por qué lo comento esto? porque como ven ya otras acabamos de hablar de que hay mil buses lógicamente si en el 2018 ya el costo paridad era igual y yo no contamino y tengo mejor eficiencia energética me voy por el tema de los buses ya lo hicieron y por ejemplo en Colombia vemos acá una publicidad esto no tengo nada que ver con con renting Colombia pero aterrizarlo esto es una esto es algo real esto no es un photoshop en Colombia ya existe el renting de camiones de vehículos eléctricos estos son los camioncitos los chiquitos ¿no? los parto interurbano lo puede usar a Vinca Redondo San Fernando lo puede ser cualquier cualquier marca de de productos que tenga una una logística interna en la ciudad es una oportunidad de negocio ¿correcto? si fuera hacer un negocio ahora si fuera perdón Omar si fuera hacer un negocio ahora yo pensaría que me compraría uno de estos o dos y que hay tanto incentivo también que vamos a ver de parte de la industria eléctrica así es luego a otro nivel de inversión por ejemplo vemos acá taxi directo esto es algo real tampoco es photoshop tú puedes llamar ese número telefónico y puedes llamar y puede venir un vehículo eléctrico en este caso es un BID a recogerte lo ves a veces en el aeropuerto también y no es la única empresa que tiene este taxi eléctrico ¿no? eso ya está esto es Perú el primero era Colombia nuevamente seguimos bajando proponiendo nuevas alternativas de negocio si me acompaña Cedi Sacha Go es una empresa de delivery así como Globo así como Rapi pero su modelo de negocio está apoyando por eso que te dicen ahí que al usar Sacha Go para realizar tus pedidos ayudas al planeta porque no estás contaminando y tienen una visión completamente diferente porque por ejemplo están convocando a chicas ¿no? están convocando a chicas y te dicen oye si no sabemos manejar moto no importa nosotros te enseñamos porque la moto eléctrica es tan fácil de manejar ¿correcto? que han visto que ¿por qué solo contratar a hombres cuando las chicas también pueden hacerlo? ¿no? hay que ir cambiando el chip y pensando auros de box nuevas formas nuevas formas de negocio ¿no? ¿seguimos Edi? por favor es muy amplio si no me equivoco hay 28 líneas de negocio que salen de la electromovilidad desde generar desde cargadores para casa cargadores para instituciones para nuevos materiales baterías financiamientos seguros hay como te digo 28 rubros que se desprenden de la electromovilidad para los empresarios poder invertir ahí ¿ok? esos son los beneficios para las empresas ahora los beneficios para nosotros para la gente común y corriente como nosotros los de a pie que tenemos que ir a trabajar tenemos que ir a estudiar tenemos que ir a hacer las compras ¿no? a cualquier por ejemplo acá ¿no? la barra la barra brava de Perú en los Panamericanos ahí cuando salimos campeones en Punta Rocas y acá pasamos a un otro concepto que es la micromovilidad que es parte de electromovilidad y acá muy astuto Green ya sacó pues no micromovilidad versus COVID y te resalta los beneficios de moverte en este scooter eléctrico porque estás al aire libre hay pocas superficies entonces no hay mucho riesgo de contaminarte y sencillamente después de usarlo te lava las manos y el riesgo prácticamente desaparece incluso han sacado un plan que si no me equivoco que puede mensualmente el uso del scooter o sea lo local o una bodega lo puedo usar para hacer el reparto local luego también dentro de la micromovilidad tenemos las bicicletas eléctricas los scooters eléctricos y las bicimotos ¿no? y acá quería compartirles pues lo que el Ministerio de Transporte también nos dice pues a los peruanos nos encanta sacarle la vuelta a las cosas eso no está permitido y cualquier bicicleta cualquier producto cualquier vehículo que tenga más de 300 watts necesita tarjeta y placas ¿no? por si acaso ¿no? por si acaso hay unos vacíos legales ahí en la policía en los municipios que todavía no se está reglamentando pero pronto lo van a hacer pronto lo van a hacer ¿no? Román ahí también está nuestro amigo Ralph Barton que lo veo que está muy activo trayendo motos y bicicletas eléctricas así es así es así es es todo un hecho y mira independientemente de la moto eléctrica la bicicleta hablando per se porque hay varios varios este comités ¿no? este de de bicicletas el otro día estaban conversando y comentaban de que en Chile cuando hubo las revueltas ¿correcto? si no me equivoco hace el año pasado la demanda de bicicletas aumentó en un 90% lo mismo pasó en México en septiembre del 2017 cuando tuvieron el terremoto cuando las vías de acceso los carros todo eso se bloqueó la gente comenzó a demandar bicicletas aumentó la demanda de bicicletas en un 90% la micro movilidad es la la movilidad de última vía ¿no? y este es un interesante sí 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 para trasladar algo sí estamos ahí con la internet con Omar AFA y esto de electromovilidad interesante todo aquí tantos vehículos que hay tantos y ahí veo un Nissan Leaf y un Chevy Bolt metidos por el medio con un Volkswagen ID acá se nos ha ido la señal con Omar AFA ¿me escuchas? Omar ¿me escuchas? ya ahora sí se nos fue la señal adelante Omar hemos regresado con la electromovilidad perfecto perfecto nada acá más que nada la gráfica es para dimensionar la cantidad de vehículos que existen en el mundo eléctricos no es que no existan sino que sencillamente las marcas no quieren promocionarlas ¿no? y ahí hay otros temas que más adelante hablaremos pero sí hay vehículos eléctricos no es que no haya sí hay un montón de vehículos eléctricos para escoger falta que lleguen ¿no? y acá mira esta gráfica esta es una gráfica de la AAP con la consultora con una consultora en que un vehículo eléctrico te puede ahorrar hasta un 80% de tu gasto diario de transporte y si quieres aterrizarlo en números tienes la otra gráfica a la derecha que igual hay grandes ahorros ¿por qué? prácticamente las pastillas de freno duran muchísimo más entonces hay un gran ahorro como dice la AAP hasta 80% de ahorro para las personas que tengan su vehículo eléctrico ¿no? ¿seguimos Edi por favor? aterrizar las conclusiones vemos pues que definitivamente la electromovilía lo que nos ayuda es a mejorar la calidad de vida no emite gases tóxicos no emite gases de efecto invernadero mejora la calidad del aire nos ayuda a reducir las enfermedades respiratorias es lo que comentaba en la introducción ¿no? Perú gasta alrededor de 3 mil millones de dólares solo en prevenir enfermedades respiratorias si a eso le agregas los si no me equivoco son 2 millones de dólares más que 2 mil millones de dólares más que se gastan por tener los camiones parados en el semáforo en el tráfico quemando combustible son alrededor de entre 5 mil y 7 mil millones de dólares que al año gastamos como país por ineficiencias ¿no? y en el último informe que les mostré se dice de que alrededor de 15 mil peruanos mueren a causa de enfermedades respiratorias por contaminación ambiental 15 mil peruanos al año mueren por enfermedades respiratorias por contaminación ambiental hoy día hoy día por el COVID estamos alrededor de los si no me equivoco 3 mil ¿no? 3 mil estoy sincero hace tiempo que no estoy viendo eso pero más mueren por contaminación ambiental que por COVID 7 mil ya estamos mira gracias bueno acá por contaminación ambiental mueren 15 mil peruanos al año la que sigue por favor generan ahorro hemos hablado que los vehículos son más eficientes que los fósiles es decir un vehículo fósil usa la energía calorífuga la convierte en mecánica entre un 25 y un 35% mientras que un vehículo eléctrico puede llegar a tener unas eficiencias de entre el 80 y el 85% ahí nomás ya son mucho más eficientes y ojo acá Jorge que la ley general de transporte dice que el gobierno tiene que priorizar los transportes más eficientes y menos contaminantes y eso hoy día no se está siguiendo está la ley hecha pero no la estamos cumpliendo gastan menos energía que los fósiles lo acabo de decir bajo costo de mantenimiento usan menos repuesto menos chance de que se malogre y no importamos petróleo nosotros no producimos petróleo entonces al importar menos petróleo lógicamente nuestra balanza comercial se va a ver favorecida son más convenientes más seguros y más confortables se cargan en casa en trabajo en el mall la estructura es reforzada no sé si yo estoy seguro que si lo has visto Jorge el crash test del Tesla X que no lo pueden voltear porque el nivel el punto de gravedad por las baterías es tan bajo que el vehículo no se voltea no se da vuelta y campana se queda plano el vehículo así es luego no generan ruido no generan mejoran la calidad de vida de los vecindarios el otro día en plena pandemia yo escuchaba a las 2 de la mañana que pasaba el camión de basura taca 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 tapaba haciendo bulla imagínate si fuera ese camión de basura eléctrico podría pasar a la hora que quisiera y nadie se daría cuenta y serían súper productivos los municipios el torque de aceleración es instantáneo es mucho más divertido y lógicamente estos vehículos que ya nacen con esta transformación digital porque no se transforman ya nacen en esta industria 4.0 tiene mucho mayor conectividad Eso es, y la siguiente gráfica que nos vas a mostrar también la estaba viendo muy interesante porque es el alto precio de adquisición, la autonomía ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Acá bueno, las cosas como son a la pregunta clave que es ¿Me compro o no me compro? ¿Y cuándo va a estar disponible? Eso es lo que yo estoy queriendo saber Claro, acá no se trata de dorar la píldora como se dice o hablar solo de lo bonito, acá las cosas es informarle a la gente para que ellos solo saquen sus decisiones. ¿Hay un alto precio de adquisición? Claro, lo comentamos el precio de litio, la idea es de que el kilowatt hora de batería llegue a estar entre 80 y 100 dólares, cuando llegue a estar entre 80 y 100 dólares hoy día está a 156 ya vamos a entrar a ese costo paridad que debe ser alrededor del 2023 como te decía, entonces en dos añitos más, tres añitos más, de un vehículo personal, porque los buses ya lo hicieron los carros comerciales ya lo hicieron un vehículo particular ya va a costar igual que un vehículo fósil ¿Correcto? Entonces, dependiendo del segmento, el alto precio de adquisición puede ser cierto como no puede ser cierto Respecto a la reducida autonomía, eso sí ya de arranque te digo que desapareció Hoy tenemos vehículos eléctricos de hasta 600 kilómetros de autonomía Eso fue Escasez de estaciones de carga Te lo acabo de comentar, son necesarias más no indispensables Es bueno que existan, pero si no hay no pasa nada Pero lo más importante, Jorge, es la política de incentivos No existe país en el mundo en el cual la electromovilidad se haya adoptado de manera masiva sin una política de incentivos agresivos Sí Política de incentivos tenemos para hacer todo un programa Sí Conclusiones generales Ese es otro programa que seguramente traeremos a alguien que le podamos preguntar ¿Dónde están los incentivos para tener recarga eléctrica en los estadios, en los wons, en los estacionamientos? Los portales, yo creo que también por ejemplo una compañía que tiene tantos estacionamientos En fin, pero eso es para otra oportunidad, Omar Así es, Jorge Y conclusiones finales Acá terminamos Los vehículos eléctricos brindan muchos beneficios a la sociedad y al país Al Estado, a las empresas y a nosotros mismos Se requieren políticas de incentivos por parte del gobierno en temas de salud Esto ya no es un tema de transporte Es un tema de salud y medio ambiente O sea, es por lo que para nuestros hijos, para nuestros nietos ¿Correcto? Es el impacto que tiene el transporte en la calidad del aire Y lo vuelvo a repetir 15.000 peruanos mueren por enfermedades respiratorias a causa de la contaminación Lima es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica y Perú es el primer país Tercera conclusión Este es un nuevo modelo de negocio, Jorge Los que sigan pensando que un vehículo eléctrico es un vehículo que reemplazas el combustible por la energía eléctrica ya es pensamiento prehistórico ¿No? Acá, si no evolucionas Analógico, es un pensamiento analógico Claro, el que no evoluciona se extingue Si la gente sigue pensando de que los vehículos eléctricos es un vehículo que te ha reemplazado el combustible fósil por un combustible eléctrico Eso no es Tienes que verlo como un nuevo modelo de negocio Acuérdense que no requieren mantenimiento Y hoy día el modelo tradicional de autos se apoya muchísimo en el tema de la postventa Los vehículos eléctricos no Luego, ya están acá y han vuelto para quedarse Después de 100 años, ahora sí estoy segurísimo que se quedan Mira el plan de Alemania El plan de Alemania lo tengo acá anotado Tiene solo en el tema de control de vehículos emisiones va a invertir 2.200 millones de euros Va a invertir 2.500 millones de euros solo para infraestructura de recarga y hacer baterías Y como son visionarios, le están metiendo 7.000 millones de euros a desarrollar hidrógeno como planta energética O sea, es algo nuevo y Perú tiene que comenzar a pensar en esas cosas y no nos vamos a quedar Y ahí es donde me quedo en la última conclusión Perú tiene el potencial para ser líder regional en electromovilidad Tenemos energía limpia Tenemos cobre Tenemos litio Tenemos manos de obra calificada Es un tema de voluntad Lo hicimos hace muchos años con Juan Alberto Grieve Lo hemos hecho con AGP con los vídeos de Tesla Y estoy seguro que los podamos seguir haciendo Quizás con Modasa Con QVT Con los BID Con los H-A-Go Y los demás proyectos Que vengan adelante, Jorge Efectivamente, Omar Muchísimas gracias Ha sido muy interesante Y estas conclusiones son importantes Porque el gobierno en realidad No tiene tampoco por qué Ya si no quieren meter la mano de bolsillo A unos incentivos tributarios Como lo hicieron con los vehículos eléctricos Y uno de los incentivos principales del Prius Cuando recién salió Fue que podía entrar en lo que existe En varios países El carril Donde tiene que tener Dos a tres pasajeros Y tú solo con un Prius Podías entrar en este tipo de carriles Hay muchísimos incentivos Que se pueden hacer Y yo creo que Omar Afa Tú estás ahí a la vanguardia Junto con Aedive Que es con todo el grupo de Aedive Que están haciendo ese auto de SAE Ya están entrando en competición Está la UNI Y tantas universidades Y Javier Peón Que lo vamos a tener también aquí en el programa Para poder justamente ir Conociendo más de lo que es La transformación de lo analógico A lo digital Ya tenemos la batería de las computadoras La batería de los celulares La batería La batería de las pilas Necesitas pilas Bueno, es lo mismo Es el de cuidar tu pila No prender la linterna Tanto tiempo Anda, a ver Ya tenemos la cultura Del cuidado De lo que es Una pila De electricidad Y te comento Jorge También para que lo tengas en tu radar Hay un grupo de muchachos De la UTEC Correcto Ingenieros electromecánicos Que han lanzado el proyecto CON CON que es como jaguar CON ágil Es un nombre quechua Y van a participar en la carrera Shell de vehículos solares eléctricos Que es la barra De ahí te contaré Te contaré más adelante Pero nunca hay proyecto CON De la UTEC Vamos a hacerles entonces Un reportaje Y traerlo Porque aquí en la ANAP Estamos justamente en eso Marafa La ANAP Es la agencia de noticias De Automundo Producciones Si, Eddie El bocho eléctrico Te acuerdas que lo probamos El bocho eléctrico Con Cló Ese también Ese fue convertido por Hubo ahí en el Callao Que apoyó tanto Y ese fue el primero Y ese auto fue una sensación Se convirtió en viral En Automundo Cuando le hicimos la prueba Y luego de eso Marc En la próxima Me gustaría ya hablar Del desarrollo De lo que yo considero También otro gran desarrollo Que es la Sierra Peruana Que vas a poder tener Vehículos eléctricos Que son cargados Con paneles solares Y con eólicos Y que van a ayudar A tanto No solamente la movilidad Vamos a decir social Porque hoy día Los señores Los ancianos Se mueren En sus casas Porque en los pueblos No puede llegar Porque está caminando Y o está yendo A pata Pero los andenes Todos los andenes Van a poder ser Irrigados Con bombas eléctricas Con aspersores Y los andenes No se rían De los andenes De Perú Porque todos los andenes Son los que nos van a dar De comer Porque Cañete Ya el terreno Vale 120 dólares Ahí por Chincal Entre San Vicente Imperial Porque Chancay Se va a convertir En un puerto más grande Que el Callao Ya no va a haber comida Que nos va a venir De Chancay Y de Guaral Ya también está pasando Lo mismo En otras ciudades Como Huacho Que es la que nos daban De comer a Lima Hoy día están trayendo Maracuyá Creo que desde Chimbote Porque ya no hay Los valles Y estos andenes Peruanos La electromovilidad Me gustaría luego Conversarlo en otro programa Contigo más adelante Son lo que unas Mototaxis Eléctricas Unas No es cierto Cholocar Que le llaman Le ponen ahí Puedes poner una bomba De agua Y vas con aspersores A un terreno Que es encima de eso Orgánico Que nunca le han metido Fertilizantes Que son todos Los andenes de Perú Que son los que nos van a dar De comer Pero ese es otro tema Gracias Omar Por estar con nosotros Muchísimo que hablar Muchísimo Muchísimo que hablar Y ahora ya Porque creo que hemos tenido Una suficiente Un suficiente tiempo Y espacio Quedamos entonces Para hacer otra En hablar Y seguir Conversando del tema De electromovilidad Encantado Jorge Espero que haya sido Este Agregado valor A los amigos Automundistas Que tengan un concepto Mucho más claro Lo que es electromovilidad La electromovilidad Aparte de ser vehículos Que usan energía Eléctrica Para transportar Es energía Cuando tú hablas De un vehículo eléctrico Estás llevando energía A la sierra Como tú dices Con un vehículo eléctrico Puedes darle luz A un niño Para que estudie Puedes darle luz A una refrigeradora Para que su comida No se pudra Un vehículo eléctrico Es energía en movimiento Muchas gracias Jorge Y estamos acá Para apoyarnos Cuando creas conveniente Una gran batería Omar ¿Dónde te puede encontrar La gente que te quiera Hacer preguntas? ¿Qué auto me compro? ¿Cuáles van a llegar? En LinkedIn Pones Omar AFA Para bien y para mal Omar AFA Soy único Me buscas ahí en LinkedIn Ahí entras en mi perfil Y yo todos los días Estoy conectado Ahí encantado De absorber Consultas A cualquiera de los amigos Automundistas Gracias Ahí lo tienen Entonces en LinkedIn Pueden hacerle las preguntas A Omar AFA Próximamente Vamos a estar también Con más Hablando del tema De la electricidad Y la electromovilidad Y qué cosa es lo que se viene En términos de infraestructura Y no se la pierdan Muy próximamente Estoy seguro Con Omar Vamos a hacer un especial De lo que es Los tractocamiones Eléctricos Ya hay Ya hay Ya se vienen Ya hay Ya se vienen Ahí vamos a estar No se la pierdan Estaremos con Automundo Estoy viendo aquí El calendario De lo que tenemos Para ustedes Hoy día es Miércoles Gracias Omar AFA Por estar con nosotros Vamos a hacer una pequeña promoción Mañana A las nueve y media De la mañana Vamos a estar con Hyundai Tienen un lanzamiento En el club Aquí en la NAP Les traeremos Luego de eso Vamos a estar Con Chevrolet Que va a anunciar Su primer concesionario Eléctrico No tenemos nada Hasta el sábado El sábado Es el lanzamiento Del Toyota Corolla El híbrido Llega al Perú Nos anunció El señor Gómez El director Gerente Ejecutivo De Toyota del Perú Estuvimos en una entrevista Con él aquí En la NAP Hace dos días Y nos dio El dato De que este sábado A las tres De la tarde El lanzamiento Del Toyota Corolla Con suerte El domingo Día el padre Vamos a ver Si podemos unirnos Al museo de Peterson En Los Ángeles Que tiene un Carson Coffee Que es espectacular Luego de eso La Ford La Ford F-150 La nueva Ford F-150 Para todos los que les gustan Los pick-ups Las trocas Como le llaman En los latinos El jueves 25 Estamos con ustedes A las 7 de la noche Que es el lanzamiento De la Ford F-150 Kia Es el 10 Y luego Más adelante Vamos a estar En una visita Exclusiva Al museo De Alfa Romeo Una visita Que va a ser Con el museo De Alfa Romeo Que cumple 110 años Para todos ustedes Los amantes Del cuadrifoglio Conocientes De lo que es ser Un alfista Mario Colabatista El maestro Trujillo Chachiribos Corrió un Alfa Romeo En la 24 hora De Daytona Del T-33 Que más Eso es el 30 de junio Y luego viene Otro gran debut Que ya estamos Ya preparándonos todos Que es el debut Va a ser El 9 de julio El 9 de julio El lanzamiento De la nueva Ford Bronco Que le viene Ahí a mecharse Con El Jeep Wrangler Que es un tractor La Land Rover Defender Que acaban de sacar Por fin Ratán Tata Metió la plata Metió la mano De bolsillo Y sacó La Land Rover Land Rover Defender La 110 Esa clásica Que sacaban de España La Santana Ya sacaron la nueva Y es muy interesante Lo que estamos viendo En cuanto a la evolución Del mercado Porque estas son Unibodies El Jeep Wrangler Es un tractor Está todavía montado Como las camionetas Pick up A la antigua Dos rieles Y ahí va encima Necesito por ustedes El Wrangler Es el rey De la categoría Ahí se quedó Toyota con la FJ40 Se quedó La Nissan Con la Patrol Y se quedó La Defender Y hoy día Han sacado ya La Defender Land Rover 90 Y 110 Pero el 9 de julio Vamos a ver A otro que llega Y también Aparentemente Es con Unibody Que es la Ford Bronco Muchísimo Entonces A Omar Afa Un agradecimiento Y estamos con todos Ustedes unidos Aquí en la ANAP La agencia de noticias Automundo Producciones En los controles Eddie Clerc Díaz En la coordinación General José de Los Ángeles Marín Sánchez Y por ahí creo que se quedó Sin internet Miguel Flores Pero está con nosotros Siempre trayéndonos Toda la información Con el apoyo De Argenis Flores Desde Huacho Que ya venimos Ya con novedades Desde ella La ANAP La agencia de noticias Automundo Producciones Soy Jorge K Clinto Paisano Huachano Muchas gracias Omar Afa Electromovilidad Será hasta el futuro